¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Rocío Montenegro. Bueno, tengo 33 años y soy la menor de cuatro hermanos. Mi familia es una familia con principios cristianos. Pues crecí dentro de una familia muy, muy convencional. Una de las cosas que agradezco a mis papás es que toda la vida ellos trabajaron, los dos. Yo crecí con una mamá que a pesar de estar conmigo siempre haciendo mis tareas y con mis otros tres hermanos, ella también trabajó y siempre apoyó a mi papá mientras él estaba en el ejército. Él es militar. Y bueno, un dato interesante mío es de que cuando yo nací, bueno, pues mi mamá se dio una gran sorpresa porque ella ya estaba operada para ya no tener hijos y bueno, aquí estoy. Entonces siempre he pensado que yo vine con un propósito y de hecho ella también me lo dice. Me gusta mucho todo lo que es arte, me gusta cantar, me gusta también el maquillaje. Así que es una de las cosas que disfruto hacer, escuchar a las personas y también poder aportar y dejar huella en las personas que necesiten algún consejo. Y yo creo que lo que me caracteriza también es escuchar a las personas. Eso me gusta mucho. Bueno, pues creo que las áreas más importantes en un negocio de alimentos tendría que ser tener una estrategia, cómo se va a utilizar el recurso humano, ¿verdad? Saber que cada persona tiene que estar en el área de su competencia, conocer el talento humano de todas las personas que conforman la empresa y saber de que van a dar su mejor desempeño de acuerdo a su preparación, a sus capacitaciones y habilidades. Una de las cosas más importantes, pienso, en recursos humanos, en un negocio de alimentos es conocer para qué es buena cada persona, ¿verdad? No vamos a poner a alguien que no sirve para cierto trabajo en un área donde no va a rendir lo mismo. Entonces, también planificar y una de las cosas más importantes que tal vez las empresas no han puesto tanta importancia ni tanto énfasis es en tener esa familiarización con la empresa. Si los empleados se sienten identificados y tienen ese sentido de pertenencia con la empresa, en este caso con esta empresa de alimentos, estoy segura que no van a hacer nada por perjudicarla y van a aportar con todo lo bueno que ellos tengan, con sus mejores habilidades, con una buena actitud y tener las buenas relaciones laborales. Pienso también que algo muy importante es tener una buena comunicación con las personas, buenas relaciones laborales y un excelente clima organizacional para que no solo ellos rindan bien, sino que la empresa rinda bien. Ya que personalmente considero que el departamento o el área de recursos humanos es el pilar de cualquier empresa o institución. Bueno, recuerdo una ocasión que yo acabo de empezar mi trabajo actual, que es encargada de administración y dotación de personal en el departamento de recursos humanos. Se iniciaron los procesos de recontrataciones. Y en realidad no conté con una inducción al puesto como tal, solo se me dieron ciertos lineamientos. Y la anterior encargada, pues únicamente me explicó de qué se trataba su puesto, más no me dio las directrices como tal, ¿verdad? Entonces me decía mi antiguo jefe literalmente que a mí me tiraron al agua. Realmente me afligí demasiado porque eran 640 expedientes que yo tenía que conformar, revisar, elaborar sus términos de referencia. Y yo tenía únicamente dos asistentes conmigo que también pues eran nuevos, ¿verdad? O lamentablemente no se me dio la supervisión ni el apoyo. Entonces yo me vi realmente sola y le pedí mucha sabiduría a Dios. Entonces lo que hice fue llamar a la antigua encargada. Y recuerdo yo de que yo la llamé y yo le dije pues mi inquietud, le dije lo que yo necesitaba, ¿verdad? Y que necesitaba de su ayuda. Entonces ella accedió y muy amablemente pues me dijo, bueno, tal y tal día pueda, ¿verdad? Le dije, mira, necesito tu ayuda. Necesito tu ayuda, quiero invitarte a cenar, quiero que tú me expliques esto. Por favor, yo sé que en algún momento alguien, si yo me voy, ¿verdad? De este puesto, yo no quiero que alguien más pase en esta situación, ¿verdad? Entonces yo necesito que tú me expliques y que me dejes bien claras ciertas dudas, por favor. Entonces fuimos a cenar, yo la invité, platicamos de todo, la verdad que hubo una química bien bonita y yo la verdad con toda la humildad del mundo me fui delante de ella y le dije, mira, yo no sé, necesito que tú me expliques esto y esto y esto. Y lo logré, lo logré. Con algunos obstáculos, pero la verdad que lo logré. Y bendito Dios, por ser mi primer proceso grande, yo creo que esa fue mi prueba de fuego en mi trabajo, lo pude hacer. Fue difícil, fue difícil, pero ahora puedo decir, puedo ayudar a las personas, puedo establecer una guía ahora, porque hice una mi guía, ¿verdad? Del puesto, de ese proceso como tal, que es el más difícil, para que la siguiente persona, pues uno sabe que los trabajos no son eternos, así que si la siguiente persona que se queda en el lugar de mí tiene ciertas dudas, en un momento que yo no pueda darle una inducción, pues ahí va a tener su guía y, bueno, para poder realizar correctamente, sin problemas, el procedimiento que más me costó.